En un lugar no muy lejano, las personas notaban que algo le molestaba a un pobre animal, que lo tenía irritado y ladrando, cuando de pronto el dueño se acerca y les dice No se preocupen, ni le presten atención, ese perro lleva ya varios años en las mismas. Pero, ¿nunca lo ha llevado al veterinario? Le preguntaban al dueño de aquel animal que ladraba desconsolado como si algo lo estuviese matando. No se preocupen, no es nada grave. De hecho, yo sé lo que tiene. Es un perro perezoso. En realidad, lo que sucede es que en el lugar en donde está acostado, sobresale la punta de un clavo que lo pica cada vez que decide acostarse en ese mismo lugar. Seguramente le molesta lo suficiente como para quejarse, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Y es así como termina esta pequeña historia del perro perezoso, dejándonos la siguiente reflexión. A pesar de la pandemia y a pesar de las circunstancias adversas, cuántas cosas nos han molestado lo suficiente como para quejarnos, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Sea cual sea tu situación, esta Navidad y próspero Año Nuevo es momento de reflexionar y de conectar con aquello que realmente queremos. Y en Real Solidarte estamos para apoyarte. Mi nombre es Xochitl Álvarez y soy parte del staff de Real Solidarte, una clínica de neurorehabilitación en Guadalajara, encargada de atender pacientes con lesiones como parálisis facial, evento vascular cerebral, lesión medular, esclerosis múltiple, guilla en barré, entre otros. Todo con la intención de hacer que lo fácil siga siendo posible. Síguenos en redes sociales, déjanos tus comentarios y felices fiestas. Real Solidarte, especialistas en neurorehabilitación.